Y yo quiero que sepan que no duden que yo trae las boletas en 2018, porque antes de ser panista soy necropetense, he estado toda mi vida en Acción Nacional, he dejado parte de mi vida ahí y pues haré todo para poder estar en Acción Nacional. Pero yo no voy a dudar en participar desde cualquier trinchera y primero que nada le quise un llamado a Acción Nacional, más que toda la vigencia estatal y decirle que año tras año he oído en todas las elecciones que tendrán las mejores hombres y las mejores mujeres como candidatos. Y yo quiero preguntarle a Acción Nacional y a la vigencia estatal, ¿qué es para él el mejor candidato? ¿Un candidato que nos mandó a tercer lugar o un prista que ni siquiera le interesa estar en nuestro partido? Se invitaron a Claudio Bres y yo creo que Claudio Bres no tiene ningún interés en estar en Acción Nacional, no le interesa y vi una entrevista donde él decía que seguía siendo prista y yo creo que para ir a otro partido tenemos que luchar al de nosotros. He luchado en este partido y voy a luchar a lo que le interesa a la ciudadanía y a lo que me interesa también a mí. Voy a esperar que reflexione mi dirigente estatal. Tengo muchos estudios en Acción Nacional, pero no voy a dudar si desde cualquier trinchera yo puedo luchar y puedo apoyar a la ciudadanía. Gracias. Gracias. Gracias.